Atención, señores, prepárense porque se viene un fin de semana feriado largo. Lunes 7, no laborable para el sector público. Bueno, 8 de octubre feriado en conmemoración al combate de Angamos. Y aquí está con nosotros ya Geraldine Hernández, periodista de RPP Economía, para que nos diga cuál es el impacto económico, sobre todo, que tendrá este feriado largo. ¿Cómo te va, Geraldine? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes y buenas tardes a todos. A todas las personas que nos escuchan a través de la señal de RPP. Efectivamente, este feriado largo es, digamos, perfecto para las personas que les gustaría salir un poquito de la rutina, viajar, conocer nuevos destinos. Y, por supuesto, este feriado va a tener un impacto económico importante. Les comento que cerca de 956 mil personas estarían viajando en nuestro país. Tanto peruanos o extranjeros que viven en el Perú estarán conociendo nuevos destinos, aprovechando este fin de semana largo, como ustedes comentan. El martes 8, que conmemoramos el combate de Angamos. Y el lunes 7 de octubre, que es día no laborable, pero, ojo, solamente para el sector público. Entonces, de repente, las personas que piensan viajar se preguntarán, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto dinero tengo que destinar para estos viajes? Les comento que el ticket promedio por persona es de 430 soles. Así que con este dinero, si tienen por ahí un guardadito, un ahorro, han destinado este dinero para poder viajar, lo van a poder hacer gastando más o menos en promedio esta cantidad. Que, claro, incluye el precio de transporte, incluye el alojamiento, la vida nocturna, de repente para quienes quieren tomarse unos traguitos en la noche, tal vez. ¿Como ticket general o para ciertos destinos? No, como ticket general. Es un promedio general, ¿no? El gasto que las personas van a hacer ahora que pueden viajar. Esos son datos que nos da el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, MinCetur. ¿Cuáles son los principales destinos? No solamente para este feriado largo en general, pero en esta coyuntura. Claro, para esta coyuntura, para este feriado largo específicamente, Lima siempre concentra, digamos, el favoritismo de las personas. La gente prefiere viajar a Lima, las personas que viven en otras regiones vienen a Lima. De hecho, Lima concentra el 37.2% de los viajes al interior del país, seguido de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, Cusco, que es el destino también por excelencia internacional de muchos turistas, donde podemos conocer, pues, Machu Picchu. Podemos conocer otros lugares arqueológicos también en Cusco. Sigue también la libertad. Para las personas que quieran escapar un poco del frío y quieran irse a las playas del norte, tenemos la libertad. Tenemos también Arequipa, Ancash e Ica. En total, estos son los destinos escogidos o que las personas planean escoger en este fin de semana largo y concentran, pues, el 72.2% de los destinos favoritos en el Perú. Bueno, vamos mejorando, además, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho, tratamos de llegar a las cifras prepandemia. No se va a lograr, pero por lo menos sí nos vamos acercando. Y está creciendo, además, Geraldine, más el turismo interno que el turismo o la llegada de extranjeros. Ya pensándolo como feriado general, ¿no? Este que es un feriado corto y que ayuda, básicamente, al turismo de entre regiones. Sí, correcto. Y esa es una oportunidad. Y también acabo ahí con un dato muy importante. Estos feriados nos sirven mucho para reactivar nuestra economía, para poder generar ingresos a nuestras familias y generar ingresos también a otras familias que se dedican a trabajar durante los feriados, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes a qué lugar les gustaría también viajar? Sabemos que los periodistas, pues, no tenemos feriados. No. Pero, este, ¿feriados y vacaciones? Exacto. En las vacaciones podemos viajar, ¿no? Tenemos que esperar nuestras vacaciones para viajar. Sí, para que los feriados no son el momento que a nosotros nos toca viajar, pero las personas, pues, en el Perú sí lo pueden realizar, ¿no? Y, bueno, también aquí hay un tema muy importante. Ese es el lado positivo de los feriados, ¿no? Reactivar la economía, relajarse, buscar ese balance entre la vida personal y también el trabajo. Una de las críticas que ha habido cuando se establecieron los feriados es que había muchos feriados. Correcto. Y eso... En Perú, sí. Sí. Y eso, ¿en qué puede afectar de manera negativa nuestra economía? Sí, de hecho, el Perú tiene la cantidad de feriados, digamos, en los países de la OSD y de la Alianza Pacífica, o sea, somos el país con más feriados. Y esto, evidentemente, tiene un impacto no tan positivo en nuestra economía. Este año, en 2024, se han añadido cuatro nuevos feriados. Y estos cuatro nuevos feriados acumulan un total de 16 días no laborables, ¿no? Y esto afecta en el 0.40% al PBI, o sea, a la producción nacional. Y estos son datos que nos da el BCR. El BCR nos dice, ok, son buenos los feriados, pero también impactan negativamente. Y venimos de una recesión económica que nos golpeó fuerte y también necesitamos salvaguardar eso. Hay que buscar también ese balance entre los días que tenemos que trabajar, producir, y también los días que tenemos para descansar. Así es. ¿A dónde te gustaría ir a la gente a ti? Claro, porque Carlos se hizo loco, no te contestó. Y a mí me gustaría ir a una playa que está a cinco minutos de... No, un poco más, cinco minutos de Huacho, que se llama Paraíso. Ah, sí he escuchado. Y es un paraíso, claramente. Sí, he visto fotos muy bonitas. Una playa hermosa. La verdad es uno de mis lugares favoritos. Me encantaría ir para allá. Yo creo que a mí me gustaría ir a Arequipa. Me gusta mucho Arequipa. No, es lindo Arequipa. La comida, el clima, es lindo. En la oportunidad que tenga, me voy para Arequipa. Y quiero, antes de terminar, chicos, playa, playa. Para un feriado sí escogería una playa. Claro, playa. Bueno, para desconectar el frío, ¿no? Claro. Todos quieren opinar. Jenny también dice playa, ¿no? En la producción. Los que somos en Lima y sentimos ahorita el invierno, queremos irnos a la playa. Creo que la mayoría, ¿no? Sí, claro. Cuando uno está en su lugar de residencia, está en invierno, se va a un lugar donde haya sol. Justamente los datos del MinCetur nos dicen eso. El buen clima, ¿no? Es uno de los principales motivos porque las personas eligen un destino al momento de viajar, especialmente en feriados, que son un poquito más corto el tiempo. Entonces, eligen destinos cercanos a donde viven y, sobre todo, escogen un buen clima. Pero tenemos todos los climas, los microclimas y todos los climas están aquí. Costa, sierra, selva, todo lo que quieras para escoger. Bueno, Geraldine, muchas gracias. Ya sabemos, además, la parte positiva y negativa también, ligeramente, que tienen estos feriados. Sin embargo, si pueden conocer otras regiones, si pueden ir a alguna parte de la ciudad en la que están, activar, además, el comercio de esa zona que es muy importante, ¿no? Los bodegueros, los panaderos. Gracias, el señor que tiene su flota de mototaxis. Apoyarlo. Siempre bienvenidos. Muy bien, gracias, Geraldine Hernández, periodista de RPP Economía. Estuvo con nosotros dos de la tarde.